Buenas noches mi gente, como están Janir y con ustedes preparando la cena Aquí estoy, voy a preparar unos espaguetis Aquí ya tengo los espaguetis hervidos Aquí tengo la olla, voy a encender la estufa Ahí voy a sofreír la chuleta Aquí está la chuleta picada Y aquí están los vegetales picados para la salsa Aquí tengo una doña gallina, tengo un sazón en polvo y tengo salsa Ya le puse un poquito de aceite a la olla Ahora voy a echarle la chuleta Y ahí puse la chuleta a sofreír, como pueden ver ahí Ahí está la chuleta a sofreír Y ahí está la chuleta a sofreír Y ahí está la chuleta a sofreír Y aquí en esta ollita Puse aceite para poner a sofreír Este vegetales para la salsa Y aquí está la chuleta a sofreír Y ahí está la chuleta a sofreír Y aquí está la chuleta a sofreír Miren, aquí tengo ajo, le puse ajo, le puse tomate, le puse ají verde, ají cubanela, cebolla y ají pimentón del rojo. Ahí los voy a cofrir un poquito antes de procesarlo. Después lo voy a estar licuando para que se haga la saldita. Y aquí está la chuleta de abuelo. Y ahí aquí la chuleta está dorándose. Y ahí está. Vamos a esperar que esto se costille muy bien. Ahora entonces licuado. Mira si está sofriendo, está botando aquí su agüita. Y los espagueti obviamente están previamente cocinados. Díganme, ¿a ustedes les gusta cocinar conmigo? Suscríbanse a mi canal, denle like, inviten a sus amigos a que vean mis videos. Comenten. Por favor, comenten los videos. Infórmenle a sus amigos, mandenle, compartanlo con ellos. Y me dejan saberlo. Hoy les subí dos videitos. Hay uno que está todavía procesándose, que todavía yo sé que ustedes no lo han visto. Pero hay uno que ya sí está disponible para que ustedes sí lo vean. Ya como pueden ver, ya la chuleta se doró. Le puse un poquito de una piquilla y le puse la sopita del saldo de gallina. Ahora voy a ponerle la salsa, así que ya está licuada. Y ya aquí tengo la salsa licuada. Ya la licué. Aquí se la voy a estar que echar. Aquí se la voy a echar. Aquí se la voy a echar la salsa. Eché todas las salsas. Mira cómo se ve. Aquí le puse la salsa. Voy a probar de sal a ver cómo es que tal quedó. Está rica. Está muy rica. Está riquísima. Voy a echarle otro poquito que quedó aquí. Quedó otro poquitico. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Qué rica se ve esa salsita! Van a poner la olla en la horno y ya le hablamos. Para que puedan ver mejor. Aquí está. Aquí está. ¡Uy! No se ve tan bien porque el pelero se ve. La olla está muy profunda. No se visualiza tan bien, pero... Aquí está. Voy a mover un poquito la cámara. Ya. Ahí sí creo que ustedes lo pueden ver mejor. Está hirviendo un poquito. ¡Mmm! ¡Qué rica está! ¡Uy! Ahora voy a echarle la pasta. Ya le muestro cuando ya la tenga lista. Miren, así ha quedado la pasta. Ya yo le eché. Le eché en el... Le puse la salsita. Miren qué rica se ve. La voy a servir ya cuando la sirva. Ya ustedes verán. A ver cómo ha quedado esta pasta. Jugosita. Se ve jugosita, jugosita. Miren qué rica se ve. ¡Qué rica se ve en esos espaguetis! ¡Anímense a hacerlo! Eso es fácil de hacer. Ya vieron los ingredientes. Se los voy a estar dejando en la cajita de descripción. Ahorita les muestro cómo se ve servido. Así se ve servido en los espaguetis. Miren qué ricos se ven. Así se ven. Ahora sí no tengo luz. Pero lo pueden ver. Así se ven. Así quedaron. Los espaguetis. Los espaguetis.